Interpelamos al Secretario de Salud, José María Álvarez, en principio porque era algo que ya se venía sospechando, por rumores, pero comprobamos ayer en la Comisión de Salud que tuvimos y recibimos al oftalmólogo del Hospital Irursum, Rubén Rojas, que manifiesta que se han realizado cirugías oftalmológicas en el Hospital Irursum sin haberse firmado el convenio con lo que eso significa, con el riesgo que significa, con lo grave que es y puede resultar para el municipio y en esto extensivo a toda la población. Hablamos de que podría haber mala praxis, podría haber sucedido, todo en potencial claramente, pero son cosas que podrían haber sucedido, cuáles son los recursos que se utilizaron, tanto humanos como de insumos, quién se hizo cargo de eso. La verdad que nos parece una gravedad tremenda y que amerita una interpelación ya en diferentes oportunidades por temas de salud. Hemos recibido en comisión a funcionarios, en su momento a José María Álvarez, al doctor José María Álvarez, que era subsecretario de Salud, en su momento al secretario general cuando estaba a cargo del área de salud, Mario Gigli. Esta oportunidad la verdad que nos parece que amerita una interpelación por la gravedad de la situación, que no podemos permitir que estas cosas sigan sucediendo a espaldas de la gente, a espaldas de este Consejo Deliberante, que tiene voluntad de salir adelante y sacar adelante los proyectos y que sean viables y que los convenios estén firmados en buenos marcos con toda la información que requerimos y solicitamos continuamente y que la verdad no nos llega, ni a tiempo ni en forma para poder trabajar como los vecinos se merecen. También recordar que al Intendente y a los concejales y las concejalas nos ha elegido el pueblo para cuidar sus intereses y la verdad que vemos que esto es una situación de gravedad extrema y que no lo podemos permitir. Que en este sentido se solicite esta interpelación para el lunes 8 a las 20 horas para que el señor Secretario de Salud del doctor José María Álvarez pueda informar qué es lo que ha sucedido, quiénes son los responsables y oportunamente también el Departamento Ejecutivo, en cabeza del Intendente Municipal, el doctor Facundo López, se pueda tomar una determinación de qué es lo que va a pasar con esta situación que es por demás de grave.